¡Suscríbete! 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 Te busco a ti, te amo a ti, te adoro a ti, oh Dios, te amo a ti. Te busco a ti, oh Dios, tú eres la razón de existir, y yo te amo por lo que tú eres Señor, y yo te adoro. Te necesito cada día tu vida, y yo te busco a ti, oh Dios, te adoro a ti, oh Dios, te amo a ti.